¡Suscríbete al canal! Roqueta, juego, si tiralo todo sale, se apuesta, jernale Función de chacales, sin alma en calle, la luna es oculta, sin nubes, el sol nunca sale Ninguno conoce, nadie sabe, no hay llave y tú no tienes nave ¿Quién me lleva? Mi destino no sale, el metro no funciona porque es demasiado tarde ¿Para qué contarte? La calle, la china, la esquina, lo parten Cermicia, ave fría, en la plaza, no hay barque Quiero portarte, ponte de mi parte, quiero susurrarte, humildarte La parte, la carta, de representarte, déjame abrazarte, yo soy intunante Nike, brillante, calor de hermano y temas como los de antes Para qué contarte Todo el mundo que guarde su cañón, mensajeros llegaron a Tema Bilón Todo el mundo que guarde su cañón, mensajeros llegaron a Tema Bilón Todo el mundo que guarde su cañón, mensajeros llegaron a Tema Bilón Todo el mundo que guarde su cañón, todo el mundo que guarde su cañón Desarrollo industrializado, ha dado a este mundo con su mercado Echando a un lado pensamientos positivos y no frustrados Buscando salidas, alternativas, encuentro mentiras, hipocresía en esta vida La indiferencia no llegará a actos terroristas cometidos contra ella Consecuencia de esto acuden, asesinatos, masacres Ríos de sangre nacen en la opulencia de este mundo Vivo los problemas de mi tierra Expresiones de la vida cuelgan cadenas en el tiempo Expresando la perfecta combinación de esta cuerda subsefania Tengo una palabra suelta, un puzzle sin última pieza Una libreta llena de letras que solo empiezan ideas como piezas Estilo crimen, guerra, mentira y ponchera Terror en mi calavera, molestas y demencia, vacío o existencia No me quitan sueños, ni tus tonterías, ni tus mierdas La cruz, iluminati, controla la fiesta Todo el mundo que guarde su cañón, mensajeros llegaron al de Babilón Todo el mundo que guarde su cañón, mensajeros llegaron al de Babilón Todo el mundo que guarde su cañón, mensajeros llegaron al de Babilón Todo el mundo que guarde su cañón, todo el mundo que guarde su cañón Y tú Bill Backman, tú quieres atacar pero somos 80, eso no es el plan Tú quieres guerra, yo quiero paz y tu pistola no escupe, verdad Yo te alumno en la oscuridad, pam pam y yo te inundo con realidad Pam pam y yo te muestro necesidades, en la música meterle más Para hacer acción contra la opresión, el fucking cañón Y pone terror, meterle presión para causar tensión Borra la visión en tu corazón y tu depresión Suba la visión, esa es la misión de este warrior La cruz, la polemita que todo el mundo que guarde su cañón Cuba, España, Venezuela, todo el mundo que guarde su cañón La fusión, vivo en mar Todo el mundo que guarde su cañón, todo el mundo que guarde su cañón Todo el mundo que guarde su cañón Pegito que guarde su cañón se el creo Santiago de La Comunicación en junta Gracias por ver el video